Bienvenidos a Islam in Spanish. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Allah el Clemente, el Misericordioso, todas las alabanzas pertenecen a Allah subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Allah del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Allah subhanahu wa ta'ala desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestigo que nadie merece ser adorado excepto Allah, quien no tiene asociados. Y atestigo que Muhammad, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo ochenta y cuatro, o Sura ochenta y cuatro. La rasgadura. Esta Sura fue revelada en la Meca en el período temprano. Toma su nombre de uno de los acontecimientos del día del juicio, la rasgadura del cielo. Consta de veinticinco aleyas o versos. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso. Cuando el cielo se rasgue, y escuche a su Señor, y cumpla sus órdenes, y la tierra sea aplanada, y arroje a los muertos que hay en ella, desentendiéndose de ellos, y escuche a su Señor, y cumpla sus órdenes. ¡Oh, hombres! Pedirá ser destruido, por la vergüenza que sentirá ese día, y será ingresado al castigo del infierno. Por cierto, que él vivía alegre con su familia, y creía que jamás comparecería ante Allah. Pero, al contrario, tu Señor estaba bien informado de lo que hacía. Juro por la noche y por las criaturas que habitan en ella, y por la luna llena cuando brilla, que pasáis de uno a otro estado, desde que sois engendrados hasta el día del juicio. Pero, ¿qué les sucede que no creen? Cuando se les recita el Corán, no se prosternan, ni respetan sus preceptos. Y los incrédulos, desmienten la verdad, pero Allah conoce bien lo que ocultan sus corazones. Oh, Mohammed, anúnciales un castigo doloroso, y saber que quienes crean y obren rectamente, recibirán una recompensa ininterrumpida. Consúltenos en la página www.islaminiespanish.org Comprendemos la bondad de poseer el idioma español, y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales. Assalamualaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes. Gracias por ver el video.